Hola, Piscis. Feliz inicio de semana porque hoy es lunes 4 de mayo de 2020 y ya sabes que como todos los lunes tienes tu horóscopo semanal disponible. Te dejo el enlace abajo en la caja de descripción del vídeo como siempre. No actúes impulsivamente, Piscis. Piensa muy bien las cosas antes de accionar como tal, ya que si no eres fiel a tus principios y a tus valores, más adelante podrías arrepentirte de algunos actos. No te presiones por ser perfecto o perfecta. De hecho, nadie lo es. A veces te llenas de muchas inseguridades, lo que te limita en la persecución de tus metas y de tus sueños. Entiende que necesitas ser libre, Piscis, aunque ahora puedas estar en época de reclusión. El sentirte todo el tiempo culpable o con angustia, tanto por lo que haces como por lo que dejas de hacer, no te ayudará para nada en tu crecimiento personal y espiritual. Mereces una mejor calidad de vida en cuanto a tu vida emocional. Procura dar relevancia a tus virtudes y a tus cualidades. Eres talentoso, talentosa y súper versátil. Te gusta aprender de todo un poquito y eso te define como un ser humano lleno de ganas de vivir y tener enormes experiencias. Por ello, resulta un tanto contradictorio el hecho de que a veces te dejes llevar si bien por tus impulsos o por lo que los demás te puedan decir o comentar, porque tú tienes una personalidad propia. Hoy la posición astral indica de forma directa y contundente que en la autenticidad de tu forma de ser está el secreto de tu éxito y no solo hoy, sino de hoy en adelante. No te arrepentirás de tomar el camino adecuado, Piscis. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud ya no puedes con el estrés que presentas a diario. El mismo te causa dolores en todo tu cuerpo y es que te has reprimido tanto emocionalmente que ya tu cuerpo físico se está viendo afectado, por lo que debes tomar cartas en el asunto más de lo que puedas. Importante, a veces no le damos importancia al estrés, a los nervios, vamos de aquí para allá y a veces empezamos a mordernos las uñas o se nos tensa el cuello y son pequeñas acciones que al principio son como curiosas, no curiosas de curiosidad, sino que las pasamos por alto. Pero realmente hay que prestar atención a esa clase de actitudes. Así que cuidado con ello y procura trabajar en ello también. Para el tema del trabajo, te esfuerzas cada día por cumplir cabalmente tu labor, Piscis. Y es que te sientes muy agradecido o agradecida con el universo por la oportunidad a nivel de trabajo que se te ha presentado. Te gusta lo que haces y eso te motiva a cada día ser mejor. Tu entrega será la pieza clave que te permita saborear las mieles del éxito profesional. Has pasado por tantas cosas que sientes que estás viviendo un sueño del cual no quieres ni siquiera despertar. Y es que no es un sueño, Piscis, es la realidad misma la que vives. Tus esfuerzos habrán merecido la pena. Es por ello que te ha ido y te irá muy bien a nivel laboral. Solo procura no confiarte del todo y nunca bajar el nivel de calidad y exigencia con el que te conduces a tus actividades y tu trabajo. Ya verás que te seguirán lloviendo las buenas oportunidades, lo que te hará sentir muy orgulloso o orgullosa de ti mismo o de ti misma. En el ámbito económico-financiero es hora de que hagas un esfuerzo y que te pongas como meta el ahorrar para poder adquirir eso que tanto quieres y que sobre todo necesitas. Mantente positivo o positiva en tu anhelo de poder comprarte eso que desde hace tiempo tienes en mente. Si eres asertivo, trabajarás por ello, duro por ello y no te dormirás en los laureles. Podrás juntar el dinero que te es necesario para dicho fin. Así que te lo mereces y por lo tanto, aunque ahora puedas estar en una época un poquito pues así tambaleante económicamente, tal y como va el planeta, no pienses que esto va a ser así para siempre porque en absoluto lo será. Y en cuanto al amor, estás completamente enamorado o enamorada, Piscis, y no tienes por qué ocultarlo. De hecho, tu pareja te ama tanto como tú a él o a ella. Ambos habéis tenido que pasar por tantas cosas que sin duda vuestra unión se ha hecho cada vez más fuerte y sólida. Tu compañero o compañera sentimental te ha sabido apoyar en cada una de las metas y te ha servido de consuelo en tus más enormes tristezas, por lo que no te cabe la menor duda que el mismo es el ser con el que quieres pasar el resto de tu vida. Así que no temas ser todo lo atento o atenta y amoroso o amorosa que te nazca ser con tu pareja. Ambos os correspondéis de forma armoniosa y sincera. Y aunque pueda haber discusiones o pequeñas rencillas, no es el fin del mundo. Todo sigue. Si estás soltero o soltera, no te engañes a ti mismo o a ti misma, Piscis. No te ilusiones con el hecho de ver un amor donde no lo hay. Valórate. No es nada bueno para ti. El hecho de estar detrás de alguien que simplemente no quiere estar contigo. No te obsesiones al respecto. Ya hiciste tu parte. Y al no funcionar como tú querías, lo mejor es alejarte, darte tu puesto. Ya verás que el momento en el que menos pienses llegará a tu vida una persona que verdaderamente te quiera por lo que eres, sin que tengas que estar limitándote ni cambiando cosas que forman parte de tu esencia misma. Y en cuanto al ámbito energético, tu energía es mediana, con cierta sensación de soledad en horas de la tarde. Eres un ser de gran poder interno, Piscis. Si te lo propones vas a poder conseguir cada sueño que tienes en mente. Solamente trata de no caer en el pesimismo ni mucho menos dudar de tus propias capacidades, que son enormes. Eres fuerte y las energías del cambio están de tu lado. Y además, astrológicamente tienes el cielo abierto para ti. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es que algunas veces tu intuición innata te guía correctamente hacia el camino que debes seguir. Es por ello que debes confiar plenamente y seguir siempre lo que tu corazón te dicte. Muy pronto vas a conseguir esa tranquilidad y éxito con el que tanto sueñas. También, en negativo, procura no quedarte estancado o estancada en lugares tóxicos. Aunque estés en casa, a veces chateamos con gente que no aporta nada, que también es como tóxica, que cuestiona nuestra vida, que nos pregunta por qué, por qué, por qué. Y eso también acaba minando. Así que no tienes que dar explicaciones absolutamente a nadie. Y sobre todo, también evita el mostrarte débil ante ciertas personas. Da pie a que las mismas se quieran aprovechar de ti, lo que no puedes permitir bajo ningún motivo, ya que tu fortaleza te hará grande, demuestra de lo que estás hecho en gran medida. Y para los estudiantes, quieres aprender tantas cosas que no te limitas a tu educación formal. De forma autodidacta, quieres y procuras aprender todo aquello que te llama la atención. Piensas fielmente que puedes ser multidisciplinario. Quieres formarte e instruirte en ciertos campos que, sin duda, te llenan de enorme ilusión. Y es que lo consigues. Solo organiza bien tu tiempo y cultiva un poco más la disciplina con la que te vienes conduciendo. Serás todo lo que quieras ser si trabajas incansablemente para ello. Así que, ánimo. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Tauro, tienes fortaleza, estabilidad y plena conciencia de lo que hacéis. Segundo lugar, con personas del signo de Leo, tienes fuerza, pasión y entrega. Y en tercer lugar, con personas del signo de Virgo, tienes un día dulce, feliz y estable. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Sagitario, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Sin más, disfruta de tu día. ¡Hasta mañana, pistis!